¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estoy fachero ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Juli. Hagamos la última joda que yo llame a alguien de mi familia. Pero a tu mamá la llamás siempre. Sí, ya la llamé. ¿A qué estoy llamada? ¿A Juli? No, al Abu. A Abu en Masconi. Me sé a la historia, ¿por qué les voy a decir? Pero llamalo con el otro, hermano. No te voy a tirar de ahí. ¿La ves? ¡Era! Estoy manejando. ¡Era! Hermano, ¿qué pasa? Ey, ¿podés hablar dos segundos? Te lo resumo rápido. ¿Vos sabés que no sé con quién hablar, chabón? Y vos sos con la única persona que puedo hablar. Y el Juli está re enojado conmigo. Me empecé a hablar con Ori por WhatsApp, ¿viste? Y creo que Juli le agarró el celular. Boludo, vivió la conversación y yo hace como 15 días atrás la vi a Ori, ¿viste? ¿Cómo te lo viste? ¿Cómo te habla con Ori? Me hablo, boludo. Me empecé a hablar con Ori. Un poco como que empecé a flayarla, boludo. Ahora me estoy arrepintiendo, chabón. ¿Sos tío, tío? ¿Cómo te va a hablar con la nube de Juli, boludo? Ya sé, boludo. Y no sé qué hacer, boludo. Porque Juli creo que se enteró. ¿No estás re loco, chabón? ¿Vos vas a estar bien? Sí, ya sé, boludo. No sé qué hacer, chabón. Puta, estoy re mal, boludo. Estoy re mal, abu. Porque Juli es mi amigo y yo empecé a hablar porque la mina me empezó a hablar, ¿entendés? No, si estás jodiendo. Abu, Juli, digamos, yo empecé a hablar con Ori por otra cosa, ¿entendés? Por una canción que estábamos haciendo con un productor, no sé qué. Y ahí empezamos a hablar y la mina como me empezó a tirar onda y me dijo que me quería ver, boludo. Y yo no le dije nada, pero porque flasheo. Sí, bueno, boludo. No sé, te la mandaste, hermano, pero qué es el caso. Y nada, boludo, que lo llames a Juli que por favor hables con él, boludo. En serio, que creo que le agarró el celular y se enteró de todo y no sé, boludo. Me mandó un mensaje y no sé si me viene a buscar a mi casa, no sé qué onda, ¿entendés? Bueno, bueno, no están que, boludo, le hablo con él. Bueno, no están que, boludo, le hablo con él. Dale, por favor, Abu, en serio. Y vos qué decís que haga, boludo, no sé qué hacer. Es que no lo voy a despejar, pero no sé, boludo, qué sé yo. Y nada, boludo, vino Ori a casa, ¿entendés? Y leyó eso, Juli, leyó que vino a mi casa. Ah, tú es un p***ero, boludo. Ey, no, mentira, estamos haciendo una p***, boludo. ¿Puedes decir que lo caga la piña, boludo? ¡Los le pego! Bien, Abu, bien, Abu, eh. Pasate la prueba, sos buen amigo. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Suscríbanse al canal de Juli, donde voy a dejar la segunda parte del video. Lo voy a dejar en el canal de Juli, así que suscríbanse. Viste, cuando le decís que no hagan algo, no lo hacen. O sea, entonces no nos sigan, así nos siguen. ¿Me entendés? Siempre le decís que no lo hagan y lo hacen. Cuando le decís que lo hagan, no lo hacen. Bueno, síganos, suscríbanse a los canales. Y espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren que hagamos otro video, vamos a leer los comentarios que dejen acá en este video. Para ver si podemos hacer otro reto. Quiero chavis con Karol, yo. Dejen buenas ideas abajo. Con Karol. ¡Lo quiero! ¡Gracias. 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 Gracias.